Yo recuerdo un cielo estrellado. De ahí tengo un poco la teoría de pensar que todos elegimos si nuestro cielo está estrellado o no. Hay una magia que yo siento en el mar. La brisa, su sonido. La montaña la imagino como una inmensidad tremenda. Y hay una sensación distinta. No es silencio, porque silencio absoluto no existe. Pero más paz, más tranquilidad. Mi nombre es Cristian Valenzuela. Soy atleta Paralímpico en Chile. Categoría T11. Eso significa que soy ciego total. O sea que no veo absolutamente nada. Soy campeón Paralímpico en los 5.000 metros. El campeón olympico representando a Chile. Cristian Valenzuela. Y su guiderunner, Christopher Gujano. Entendí que las cosas podían ser posibles con trabajo, con entrenamiento. Derrame hasta la última gota de sudor que tenía que derramar. La primera vez que tomo la cuerda y puedo correr con una persona a mi lado. Fue un momento mágico. O sea, yo en ese minuto sentí que había encontrado quizás la respuesta o había encontrado el motivo para seguir adelante. Ir descubriendo el mundo a través de mis pasos. Mis zapatillas saben que voy en arenilla. O saben que voy en tierra. Cuando existe esta exploración, estás disfrutando lo que estás haciendo. Bueno, cuando... Hubo una etapa en mi vida, cuando después de haber perdido la lista, donde yo decidí buscar cosas que me motivaran a seguir adelante. Por ahí estuvo la poesía, estuvo el rap, hubo varias, la música. Pero son muchas las dificultades, desde esa dificultad social. Me miraban y decían, mira qué lindo el chiquito que corre. Eso mismo me da energía a mí para seguir adelante y demostrarle a esos que no era un chiquito que corría, sino que era una persona quizás que no podía ver. No quería dejar de correr porque era como un respiro nuevo. Quería correr porque me hacía sentir bien. Cuando uno está expuesto a un dolor, aprende a valorar más la vida. Aprende a entender que un ser humano no es nada frente al poder de Dios y frente a este mundo inmenso en el cual vivimos. Soy bicampeón mundial, soy campeón paraolímpico. Son las dos medallas más importantes que cualquier deportista puede querer, y yo ya las tengo. Y si yo puedo, ¿por qué ellas no? Entonces hoy día mis motivaciones son diferentes. Y ese pensamiento a mí me hace daño, porque tus ojos me miran como algo extraño. No soy igual que tú, pero somos semejantes. Y los dos luchamos para seguir adelante, tratando de cumplir sueños y derribando muros. Aunque a veces nuestros solos se tonen oscuros, aunque a veces la vida se pone cuesta arriba. Trataremos de siempre mantener la frente de vida. Trataremos de siempre mantener la frente de vida. Trataremos de siempre mantener la terror, sin encerrados. Trataremos de siempre nuestros solos...